Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MakaQs jugando Doom 2. Estoy jugando en el infierno, literal, está haciendo un chingo de calor. No voy a sobrevivir, desde ahorita les digo que estos probablemente sean los últimos videos en donde me vean, porque no es posible. Ayer estuvimos a 35, hoy está pronosticado a 36. Vamos a llegar a 36, pero estaba haciendo mucho más calor en la mañana. Te levantas a las 8, como yo, si es que ya no vas a la escuela y cosas así que te hagan madrugar a una hora de esas que no son sanas. ¡Fuck! Tengo 29. Espero que esto esté lleno de cositas bonitas para mí. ¡Fuck! 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 No tengo ni una pinche nada. No tengo nada. Estoy a punto de usar claves. Entonces les decía que... No me has visto. ¡No! ¡Ah! Ok, ok, ok. No huyas, no huyas. ¡Cobarde! ¡Fuck! Esto va a estar más cabrón de lo que yo pensaba. Tengo que ir por la salud. Bueno, les platicaba que voy a morir de calor, probablemente en unos pocos días, si esto sigue así, si sigues en llover. Entonces, aprovechenme que me les voy. Neta, es que no es posible esto. No es posible. No es posible. Ayer casi me da un golpe de calor. Y me la paso tomando agua todo el día. Miren, ya estoy reinaugurando mi vaso de YouTube. ¡Fuck! Lo retaco de hielos. Me la paso tomando agua, jugos, lo que sea, todo el puto día y lo suficiente. ¡Ah! Bueno. Aparte, estoy molesto porque ayer fue Game of Thrones y para estos momentos ustedes ya debieron haber visto el episodio del domingo. ¡Ey! 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 Me salí, me salí de doom. ¡What the fuck! Ok. Entonces, pinchi, tápense los oídos, porque ahí va el spoiler si es que no lo han visto. ¿Por qué no lo han visto si no lo han visto? Si no lo han visto es que no les interesa. Pero, si no quieren oír spoilers si no lo han visto, tápense los oídos y cuando yo les haga la señal así, vuélvenselos a destapar. Mataron al pinchi Odor, pinchi George, RR, Martin, fuck you. ¿Por qué habrías de hacer eso? ¿Por qué teniendo tantos pinches? ¿Por qué el meñique apareció? Brienne pudo haberlo matado. Sansa estaba enojada con él. Debió haberle dicho, Brienne, haz tu trabajo, mata a este cabrón porque este güey me vendió y después me violaron. De una manera no muy grata. No hay maneras gratas en que te violen, pero la manera en que lo hizo Ramsey es probablemente... No fueron explícitos, pero en el libro tú sabes lo que Ramsey hizo. Y es, saben, es un escalón arriba. Bueno, el caso es que estaba muy emputada y aún así lo dejó ir como una pendeja. Sansa va a seguir haciendo pendejadas. Y eso me molesta muchísimo. Y matan a Odor. ¿Por qué habrías de hacer eso? ¿Gordo estúpido? No es estúpido por ser gordo. Odor también es gordo. Y me caía muy bien. El pedo es que... ¿Por qué? ¿Por qué demonios hacer eso? ¡Ah! Ahora sí ven, papá, ven. ¡Tomen, perros del mal! Estoy imputado porque mataron a Odor. Y por fin, chingado. Supimos qué es lo que significa Odor. ¡Hold the door! ¡Hold the door! ¡Hold the door! Estoy dominando esto con muy poquitas balas. ¡Fuck it! Este es de los de escopeta. Y ya casi no tengo tíos. Valiendo, verga. Y llamando al santo. ¡Ay, cabrón! Se te hizo de asquilín. Por lo menos este güey traía balas. Todos estos se mueren sin dejarme nada. A cambio... ¿Qué se creen? ¿Qué se pinches creen? ¿Demonios? ¿Acaso? Pues sí, lo son. ¡Vénganse! ¡Vénganse juntos, por favor! No quiero desperdiciar balas. Me quedan... Es un solo tiro. Vale pito esto. Vale, vean mi cara. Estoy a punto de morir. Estoy bañado en santo. ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¿Ya vieron quién llegó? ¡Ja, ja! A ver qué tanto duras así, cabrón. A ver qué tantas calacas bonitas. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Cómo le voy a hacer? ¡No tengo salud! Esto es más difícil de lo que yo pensaba. Ok. Necesito ir en putiza por todo esto. Y luego regresarme acá. A mi sitio de confort. A esperarlos uno por uno. Es creo que lo mejor que puedo hacer. La mejor idea que puedo tener. Necesito dispararles de más cerca. Para que... Les afecte el tiro a los dos. ¡Qué chingado! Hiciste desperdiciar un tiro. Por adelantarte a tu compañero. ¡Puta madre! ¡No! ¡No vengas todavía! ¡No vengas todavía! ¿Dónde está el otro? ¡Quiero que venga el otro! ¡Chingado! ¡Puta madre! ¿Por qué no vinieron... ...juntos? Esto te valió un pito ya. ¡Quien duro! Bueno mames. Está bien cabrón esto. Creo que necesito correr. Explorar alrededor. A ver si hay más... ...recursos de... ...salud. Cosas así. Bonitas. Que yo pueda explotar. Para tener más paz en este juego. ¡Oh! ¡Ah! ¡Salud! ¡Chingado! ¡No! Está demasiado difícil esto. Vale pito. Es que no es de Dios. Amanecer con 29 de salud. Vale verga. ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a explorar otro lugar. Bueno. No. A ver. ¿Qué hago? Es que ni siquiera sé que... ...ni siquiera tengo un plan. Eso es lo peor de todo. A ver. Ahí vienen. Vénganse pero juntos. ¿Dónde está tu amiguito? ¿Dónde está tu pinche amigo? ¿No le interesa? ¿No le interesa acaso venir? A pelear conmigo. ¡Chingado! Ah cabrón. No me afectó por alguna extraña razón. Y voy a racionar esto. ¡Chingado! 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 ¡Oh! No me simpatizan, perros del mal. ¡Mita madre! Ok. Entonces. Aquí los espero. O algo. Y luego... ¡Bien! Bien, 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 bien. Voy a guardar aquí. Poco a poquito. Ya sabemos que así es el progreso en este juego. ¡Ey! ¡Ey! No me deja. ¿Por qué no me deja? Quiero guardar ahí. Desde siempre. Ok. Entonces. Por lo menos ya maté a los primeros dos. A los siguientes dos. Se están dejando venir ordenados. Eso me da muchísimo gusto. ¡Jajaja! ¡Jajaja! El huevo. Ya tengo. Ya estoy igual de mal. 29. No es lo ideal. ¿Me dispararon? Ah, sí. Sí me dispararon. Este cabrón. Estaba muy... Inconvenientemente dispuesto para... ¡Chingada madre! ¡No me des! ¿Qué no ves que no me gusta que me des. Lo bueno es que se están disparando entre ellos. A veces. ¡Chingado! ¡No! ¡No! Es muy frustrante. Es muy frustrante. Estoy a punto de dejar de jugar Doom. Así de... Así de mecha es... Así de mecha es mi corte... Así de corte es mi mecha cuando tengo tanto pinche calor. Por favor. A ver. ¡Wa! ¡No, pendejo! ¡Uy! Ya guardé donde no debían. Vamos a... Ah, ok. Está bien. ¡Nope! ¡Nope! Eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. Hay que esperarlos otra vez. Como venían. Dos en dos. Bien. Ahora hay que ser un poquito más pacientes de guardar aquí. Hay que ser un poquito más pacientes. No me disparó, ¿ah? Espero que no. ¡Upsi Daisy! ¡Chingado! Ahí viene ese cabrón. No, o sea, es que a este güey... A este güey... Lo voy a golpear. ¡Nope! No lo voy a golpear. No, 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 no. Ok, ya tengo 41. Eso es más. ¿Qué hace rato? Por alguna extraña razón. Estoy agarrando balas, por lo menos. Creo que debería de utilizar esas. Sí, quizá. Algo hay de eso. Estoy haciendo un buen papel ahora. Algo loco. Lo que puedo con lo que tengo. Justo ahora. No más demonios, monito sea. No más demonios. Por favor. No. 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 Vale verga. Vale verga. Creo que ya estoy sobreviviendo. Lo suficiente. Estoy entrando en una especie de trance de genialidad. Sobrevivimos al principio de este nivel. Puta madre. Tengo 37 de salud. No puedo cantar victoria. Cuídense mucho en el próximo episodio. A ver si lo sigo logrando. Pongan en los comentarios si odiaron que mataran a Odor. Por lo menos de la manera en que lo mataron. Se me hace que George... Este pendejo. Gordo. Culero. Este. Se me hace que lo que está pasando es que desarrolló tantos personajes en su momento. Que ya no sabe que hacer con ellos. Entonces ya después de no tocarlos por varias temporadas. De repente regresa así como que. Ah me acuerdo que está este wey. Tengo que... Tengo que cortar ese cabo. Tengo que matarlo. Entonces le dedico medio episodio a su historia. Ahí poquito. Y pum. Lo mato. Solo que se acuerden que lo quieren ese personaje. Para luego matarlo. Porque ya no sé que hacer con tantos. Porque no planeé esto. Me está saliendo como... Lo voy haciendo como me sale de los huevos. Algo así se me figura que está sucediendo. Pinche. George Pumero. Bueno. Cuídense mucho. Los quiero. Denle click en la notación que está por allá para ver el próximo episodio. Yo aquí los espero. Bye.